Luchará a una caída sin límite de tiempo, por el mando de Londresa aparece Mocho Conta Junior, Tito Santana, y al frente de esta espalda, Calda Brava Junior. Por el mando de los consentidos aparezca el rey del aire, Extremo. Mi serenca caridad y acrobacia, Arigenis. Simpatía y carisma, el niño Andurgesa. Como referente para esta lucha, elegimos. Nos vamos a la lucha. ¡Escuto, que comparte la madre! ¡Aplausos! 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 Déjenme el gordito. ¡Se me va por su madre gordito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Quieres hasta la madre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!